Hoy distinguimos en el cuadro de honor a un hombre que ha marcado una pauta en la educación y formación de miles de jóvenes por décadas, al ser un referente de disciplina y amor por la educación. Su nombre es Wilbert o como también lo conocen como el Maestro Willy, quien con su particular estilo ha sabido conquistar la atención de sus alumnos para guiarlos por la senda del conocimiento. Revela que a sus 66 años ha entregado 48 al servicio educativo y más de 40 a esta escuela, de la cual es maestro fundador, donde reconoce sentirse satisfecho por todo lo conseguido. Su jornada la vive en este plantel educativo, en donde además ha diseñado proyectos para aplicarlos junto con sus alumnos. Es por tal motivo que hoy en día este maestro ha querido dejar un legado en esta escuela y sobre todo en estos alumnos para que en un futuro cambie su forma de pensar. Dentro y fuera del salón, el Maestro Willy ha creado un clima de sana convivencia entre sus alumnos, quienes hoy en día son más responsables con el medio ambiente. Por lo que este grupo de jóvenes destaca lo que el Maestro ha hecho a favor de la comunidad educativa y el medio ambiente. Pero más que un maestro, también él, como hemos visto anteriormente que él estaba hablando, él también se enfoca en lo que son las plantas y hasta los animales. Porque él dice, en todo nuestro alrededor hay química. Hasta nosotros mismos dentro de nuestro cuerpo somos como un laboratorio andante realmente. Y nosotros podemos observar igual en las plantas. Las plantas nos producen oxígeno y con ese oxígeno nosotros podemos vivir. Vale la pena comentar que ha despertado el espíritu de participación entre toda la comunidad educativa. ¿Quién lo reconoce? Para mí es uno de los mejores maestros que he tenido. Porque él explica bien, pero él además de explicar su materia, que es química, nos pregunta, nos pone lecciones. Y de esas lecciones nosotros vamos estudiando poco a poco lo que vamos a ver o lo que vamos a presentar en este caso el examen. Sin embargo, hoy en día ya ha empezado a analizar la idea de retirarse de las aulas. Sus alumnos hoy le dicen gracias por los años, la entrega y el amor que diariamente a cada clase ha demostrado por enseñar. Pero sobre todo, crear jóvenes con conciencia sobre su entorno. Algo que lo hace un digno merecedor de ocupar un lugar en el cuadro de honor. Gracias. Gracias. Gracias.